Ay, tú llevas el fregón, tú no has hecho a pucería, tú llevas la misma música, que a mí me causa alegría. Yo conozco hace años, junto a mi mismo luchando, yo no sé lo que sucede, todo el mundo está escuchando. La música no vio, lo vivo de corazón, la música se jodió. Porque llegó el reggaetón, le pichó mi amigo mío, voy a tributar honores, y cuando escucho a las múnes se reparten respeto a los compositores. Escucha mi amigo mío, el mundo se le hirió, es como si la bomba no me cae, ay, tú eres de nuevo acá yo. No te preocupes, yo no vivo de complejo, nosotros seguimos siendo el sol, aunque nos formamos viejos. Yo tenía un amigo mío, y mi amigo no se aconseja, yo tenía un amigo mío. Allá por la mano vieja, llamado Aitraín Ferrer, un sonero que alimenta, y como él creía en él le llevó, ay, el triunfo a los noventa. Por eso que yo te digo, que me siento chévere, hace a tus sesenta años le llevó el triunfo a por los compañeros. Y escucha mi amigo mío, y son de todo el triunfo, ay, el triunfo a los noventa y no se le llevó a los paicedos. Por eso yo no pierdo el sueño, tengo adentro un corazón, y lo voy a hacer y va a cantar, aunque camine el bastón. Y si me dicen que es de viejo, a la gente voy a callar, el patrocinador es la música original, la música que se baila, la música que se siente, la que escribió Banda Poro. Allá por los años 20, la música original, de un confín a un confín, la que canta Baragón, y la que cantó Jorri, lo digo con simpatía, lo digo al derecho y al regé. Es la música genuina que cantaba el pecho, es la música genuina que al lujo le dio la luz, es la música que cantaba nuestra reina Celia Cruz. Y le voy a decir que la goza, de noche y por la mañana, muchos se han hecho millonarios, con la música rujana. Gracias doy al cha cha cha, y al mambo volvió su sueño, que nadie se ponga bravo, nosotros somos los dueños. Que este sueño ha sido el corriente, me dicen que a mí me pasa, no me deja bien el nombre, que no me deja pensar, lo voy a decir así, que aquí nadie se me suba. Y vamos a disfrutar, de la música de Cuba, y pregunta y asevero, que vamos a cantar un plato, con el gallito soñando, y con un poco de arro, la gracia me vuelvo a mano. A mí me causa alegría, que viva el sol, que el sabroso, que viva la turbolía, que viva la turbolía, que viva la turbolía. Eso. Tiene que ser el solero. Oye mira los zapatos, los zapatos que yo quiero. Tiene que ser el solero. Oye mira bien, no te vaya a ver, no te vaya a ver. Tiene que ser el solero. Ven. 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 Tiene que ser el solero. Que los zapatos, los zapatos me voy a comprar, te vienen que ser el solero. Los zapatos que voy a comprarme, tienen que ser el solero. Los zapatos que voy a comprarme, tienen que ser... ...el solero. ¡Viva la música!